Hola a todos y sean bienvenidos a un nuevo video más. Y sin más, comencemos. En esta ocasión hablaremos de un caso muy reciente sucedido en España en este mismo año, 2022. Como sabemos, internet en los últimos tiempos se ha convertido en un gran medio de comunicación, de entretenimiento, pero también puede llegar a ser muy adictivo. Así lo demostró este chico de tan solo 15 años de edad, que fue castigado por sus padres por sacar malas notas. En el colegio, y lo castigaron sin el wifi. A lo que el chico respondió de la peor manera, de una forma que tal vez nadie se lo esperaría. Asesinó a toda su familia por el simple hecho de no estar conectado a internet. Asesinó a su mamá, a su papá y a su hermano de 10 años, utilizando una escopeta que se encontraba en su hogar. Días después, la tía del chico viajó a su casa, donde encontró el cuerpo de las víctimas. En este caso, su mamá, su papá y su hermano. Y el chico realmente no se veía triste, ni sentía remordimiento por lo que había hecho. Actualmente, este chico parece que está en prisión, está en el penal de menores. Y bueno, es un caso muy...